hola hola mis queridos amigas y amigos en esta ocasión me encuentro en antojitos litelante como ustedes pueden ver a mis espaldas estoy acá en este puesto de antojitos típicos igualmente recomendado por mi amigo el soya city entonces venimos a visitar aquí a nuestra querida amiga maria luisa que es la que elabora las empanadas juntamente con su esposo el señor gregorio vamos a ver acá pueden ver ustedes acá el sign antojitos litelante especialidad en empanadas atendido por su propietaria vamos a dar la vuelta por acá pueden ver ustedes elaborando las ricas empanaditas o en la piedra muela en la omen y tienen una piedra de moler como ustedes pueden observar ahí algo muy típico del tiempo antiguo del salvador nuestras madrecitas donde ellas usaban moler también el maíz allí elaboran las empanadas muele el plátano muy interesante aquí está nuestra querida amiga maria luisa nuestra madrecita elaborando la masita de plátano para las empanadas de qué de qué sabor hace la empanada de o de por de frijol y de leche aquí está el frijolito y pueden ver ustedes la piedrita de moler que ella tiene donde ella muele la masa de los plátanos cuánto tiempo tiene usted estimada amiga maria luisa de elaborar estas empanadas desde la edad de siete años o sea que esto es hereditario de familia wow aquí vienen a comprar aquí está elaborando especialmente las de empanadas en este momento como se pueden observar y ahorita vamos a deleitar unas empanaditas nosotros también queridas amigas y amigos ahí está una de frijolito ustedes pueden ver allá la cocina que tiene nuestra querida amiga también ande ella labor las empanadas y aquí está su amado esposo don gregorio también en este momento está almorzando y viene una cliente a comprarse las deliciosas empanadas ahí está la joven ahí están las empanaditas que ya tienen listas cocinadas nos encontramos en antojitos litelante queridos amigos y amigas aquí en el mercado en el mercado tineti voy a hacer un paneo de 360 para que ustedes puedan darse cuenta lo que hay alrededor del puesto de nuestros queridos amigos maria luisa y gregorio este mercado tineti me trae a mí grandes recuerdos de cuando estaba niño mi abuela me llevaba al mercado pero en este caso era el mercado de la unión aquí voy a probar una empanadita vean ustedes vamos a darle el respectivo la respectiva probada y ustedes van a ser testigos de mi primera vez probando la empanadita hecha por nuestra querida amiga maria luisa aquí en un poquito de litelante excelente queridos amigos y amigas súper recomendadas las empanaditas súper buenas calientita y no sé si ustedes logran observar acá con su respectiva azucarita riquísima aparte que la masa del plato no está a su punto la poliada de leche igualmente está riquísima una combinación entre poliada de leche plátano y el azúcar una explosión de sabor dulce en su paladar riquísimo aquí está vamos a dar vuelta nuevamente aquí está la mazita vamos a ver por acá aquí está otra clienta saludito madrecita cuál es su nombre ana francisca membreños un gusto cuánto tiempo tiene tiene de conocer a la hermana tengo años de conocerla recomiendo a usted las empanaditas o sea que siempre viene aquí a disfrutar las empanaditas o también usted tiene su ventecita aquí tiene su ventecita nuestra querida amiga aquí amigos y amigos aquí uno se tiene que rebuscar en el salvador para seguir adelante y son personas ejemplares nuestras queridas amigas de superación ejemplos para nuestras nuevas generaciones de salir adelante pueden ver aquí aquí continúa elaborando las riquísimas empanadas y su esposo don gregorio aquí friéndolas sí con su apodo que lo caracteriza puesto por nuestro querido amigo soya city el robo cop de las empanadas ya ustedes pueden verlo acá por la carátula que él se pone de protección en su vista para el vapor nuestro querido amigo gregorio el robo cop de las empanadas ya tuve el privilegio de probar las de leche ahorita vamos a probar las de frijolito oh ahí está ahí está friéndose la mía la que elaboró mi querida amiga maría luisa para yo poder también probar las de frijolito y ahorita lo vamos a sentar también queridos amigos para disfrutar un riquísimo cafecito sentarlos y relajarlos a probar los riquísimos antojitos especialmente las empanaditas que elaboró nuestra querida amiga maría luisa madrecita ejemplar dice ella que desde los siete años ha estado elaborando empanadas juntamente con su madrecita es algo que ella le heredó ese conocimiento y un patrimonio familiar y eso es muy 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 escaso de encontrar hoy en día y al mirar a las personas que todavía siguen con el emprendimiento de sus antepasados de sus padres nosotros nosotros los criamos haciendo aquí en el panado y hacen y haciendo para criar los hijos y ahí están hombres ya adultos ya la gente ya con sus hijos y ahí están ellos trabajando también y el trabajador de los dos ok gracias a Dios yo pues para mí ha sido un placer conocerlos y poder ver lo que ustedes elaboran y ahí están todos los días sí 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 ya están ahorita me voy a sentar queridos amigos voy a disfrutar unas empanadas como pueden observar ustedes riquísimas las empanadas aquí tengo de leche y de frijolito y mi respectivo cafecito aquí está el cafecito vamos ahorita a probar nuestras deliciosas empanadas estamos probando la de frijolitos querido amigo y amigas como pueden ver el frijolito aquí calientita super calientito gracias gracias riquísimas las empanaditas queridos amigos y amigas si gracias a ustedes que me ven y me acompañan en este videito aquí estamos probando las empanaditas de antojitos litelante especialidades en empanadas hemos conocido tenemos el privilegio de conocer nuestra amiga que elabora las empanadas la señora María Luisa y a su esposo Gregorio que es el que le ayuda en la cocina a freírlas y nuestro respectivo cafecito no hay como comer en un mercado tradicional salvadoreño aquí estamos sudando un poquito porque está un poquito caliente acá pero vale la pena estar probando este cafecito caliente y estas empanaditas calientes porque es un sabor único que solo se encuentra aquí en nuestro querido El Salvador espero este video haya sido de su agrado vamos a dejar el vedito hasta acá vamos a continuar voy a continuar yo con la tarea de terminar estas riquísimas empanaditas espero este video haya sido de su agrado queridos amigos hasta la próxima suscríbanse al canal les saludos amigos Henry López y hasta el próximo videito saludos amigos saludos amigos ¡Gracias!